Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y la reacción de Juan Bruneta probando dulces típicos mexicanos en el Mercado Juárez. El jugador de Santos Laguna, Juan Bruneta, celebró a México de una manera especial desde el Mercado Juárez de Torreón, donde probó los dulces típicos, aunque no todos fueron una buena experiencia para él. El rollo de guayaba, limón relleno de cocada, dulce de nuez, de tamarindo, oleas de cajeta y hasta campechanas fueron parte de la degustación que realizó el futbolista argentino en este lugar tan característico de la región y que además no conocía. Bruneta contó de los recintos que destacan en la laguna, solo ha visto al Cristo de las Noas y cuando se le cuestionó sobre si conocía el teleférico de la ciudad, se sorprendió de saber que existía uno. Después de su paseo por el Mercado Juárez, Juan atendió a algunos aficionados que lo reconocieron y hasta firmó camisetas de los guerreros, no sin antes declarar que de todos los dulces que probó, su favorito fue el de leche con nuez. Por otro lado, Santos va por cuarta victoria, visita a Pachuca en el cierre de la jornada 8. Será este lunes por la noche cuando en la Bella Airosa choquen guerreros y tuzos, Santos Laguna y Guillermo Almohada se vuelven a enfrentar. Será este lunes por la noche cuando en la Bella Airosa choquen guerreros y tuzos del Pachuca, en el duelo que cierra la octava jornada de la apertura 2023. En el Estadio Hidalgo, a partir de las 21 horas, el juez central será Fernando Hernández Gómez, auxiliado con las bandas por el asistente Michel Ricardo Espinosa Ábalos y Enrique Martínez Sandoval. Antes del receso obligado en la Liga MX por la fecha FIFA, los albiverdes habían derrotado 2-1 a los Pumas de la UNAM en el Estadio Corona, mientras que los blanquiazules fueron masacrados 5-0 en Toluca por los Diablos Rojos. Con 11 puntos, los dirigidos por el uruguayo Pablo Repeto se ubican en el décimo sitio. Sus rivales en turno, ya desmantelados respecto al título que ganaron hace menos de un año precisamente a los Escarlatas Mexiquenses, se ubican en el puesto 16, con 6 unidades. La última vez que se vieron las caras fue en el repechaje del clausura 2023, cuando en un alocado encuentro los guerreros rescataron un empate a 4 goles para luego imponerse en tanda de penales 4-2 a los Pupilos de Almada. Ya por último, tiene Bayron Castillo en la mira los 3 puntos ante Santos. Bayron Castillo sabe que el margen del error del Pachuca se acorta en esa apertura 2023, por lo que dijo que están enfocados en alcanzar los 3 puntos cuando este lunes reciban al Santos. El lateral ecuatoriano, a quien le ha costado la titularidad con los Tuzos, reconoció que el equipo está muy lejos de las expectativas, por lo que ven este duelo como la oportunidad ideal para ir repuntando posiciones. En el mismo tenor, Bayron Castillo indicó que estos días fueron claves para afinar detalles a la ofensiva y defensiva que tienen en el fondo al equipo. Es un rival difícil, nosotros estamos trabajando para eso. No venimos de una buena racha, pero en este parón hemos venido trabajando para Santos, enfocados en ganar esos 3 puntos en casa, mencionó Bayron Castillo. Finalmente, indicó que ha encajado de buena manera en el Club Pachuca, por lo que confía en adaptarse rápidamente para retomar la titularidad en la bella Airosa. Gracias a Dios, he trabajado muy bien, tanto en lo personal y con mis compañeros. Vamos acoplándonos, concluyó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.